Hace un poco más de 1600 años vivió San Efren, un diácono y un gran místico, tan profundo que la iglesia le llama el arpa del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a hacer una oración de él, hay un ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un ser que se conoce a sí mismo y se ve a sí mismo. Él habita en sí mismo y desde sí mismo se despliega. Gloria a su nombre. Este es un ser que por su propia voluntad está en todo lugar, que es invisible y visible, manifiesto y escondido. Él está encima y debajo, familiar y condescendiente por su gracia entre los pequeños. Más sublime y más exaltado, como conviene a su gloria que los elevados. Él es como el mar, y toda la creación se mueve en él, como las aguas se envuelven a los peces en todos sus movimientos. Así el Creador está vestido, con todo lo creado, con lo grande y lo pequeño. Y como los peces están escondidos en el agua, así están escondidos en Dios, la altura y la profundidad, lo lejano y lo cercano, y sus habitantes. Y como el agua se encuentra con los peces a donde quiera que vaya, así Dios se encuentra con todo el que camina. Y como el agua toca al pez en cada giro que hace, así Dios acompaña y mira a cada hombre en todos sus actos. Los hombres no pueden mover la tierra, que es su carro. Así tampoco nadie se aleja del único justo, que es su socio. El único bueno está unido al cuerpo, y es la luz de los ojos. Un hombre no es capaz de escapar de su alma, pues ella está con él. Ni tampoco hay hombre escondido del bueno, pues él lo envuelve, como el agua envuelve al pez, y éste lo siente. Así también todas las naturalezas sienten a Dios. Él se difunde en el aire, y con tu aliento ingresa en lo más íntimo de ti. Él está unido a la luz e ingresa cuando tú ves en tus ojos. Él está unido a tu espíritu, y te examina desde dentro para saber quién eres. Él habita en tu espíritu, y nada que está en tu corazón le es oculto, como la mente precede al cuerpo en todo lugar. Así él examina tu alma antes que tú la examines. Y como el pensamiento precede en mucho al acto, así su pensamiento conoce de antemano lo que tú planearás. Comparado con su impalpabilidad, tu alma es cuerpo y tu espíritu carne. Él que te creó es alma de tu alma, espíritu de tu espíritu, distinto de todo, y está unido a todo, y manifiesto en todo. Un gran prodigio, y una escondida maravilla insundiable. Él es el ser cuya esencia ningún hombre es capaz de explicar. Este es el poder cuya profundidad es inexpresable. Entre las cosas vistas y entre las cosas escondidas, no hay nada que se compare a él. Este es aquel que creó y formó de la nada todo lo que es. Dijo Dios, que se haga la luz, una cosa creada. Él hizo la oscuridad y se hizo de noche. Observa, una cosa creada, fuego en las piedras, agua en las rocas, el ser los creó. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga.